Si se siente afectado por el abandono estatal en su barrio, corregimiento o municipio, si ha llamado, tocado puertas con insistencia y no le han dado respuesta, si se ha sentido descorazonado por falsas promesas traducidas en obras inconclusas, únase al grupo que clama por soluciones reales y protesta por los casos que no tienen dolientes y causan lesiones a una comunidad. ¿Cómo? Sacándolos de la tierra del olvido y poniéndolos a la luz pública por Valledupar Noticias. Llame al 580-3888 o al celular 318-209-3563 o envíenos sus fotos o videos a Valledupar Noticias arroba hotmail.com o al Twitter arroba Vepar Noticias. En San Roque, corregimiento de Curumaní, sus habitantes vienen padeciendo por una obra inconclusa, la adecuación del acueducto y el alcantarillado. De acuerdo al contrato número 85 suscrito en el 2011 entre Aguas del Cesar y la Unión Temporal Inge Aguas de San Roque, por invitación pública, esta obra tenía un tiempo de ejecución de cinco meses y el objetivo era el diseño, adecuación y construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento. Sin embargo, en diciembre de 2013 se cumplirán dos años y nadie responde. Mientras tanto, los sanroqueros vienen sufriendo los efectos de la desidia, los casos de dengue se aumentan en épocas de invierno y la afectación de la movilidad en el tramo de la carrera octava y la carrera once es evidente. Están intransitables. La razón, las pilas de tierra que han dejado para meter los cuerpos de los manjoles. Según contó a Valledupar Noticias, Mabel Antonio Benjumea Cervantes, veedor de la obra de adecuación y alcantarillado de San Roque. Un contrato por 2.750.132.256 pesos con 19 meses de retraso por parte del contratante Aguas del Cesar y del contratista Inge Aguas de San Roque, denuncia el veedor Benjumea, quien clama en nombre de los 7.000 habitantes que concluyan la obra. Si se siente afectado por el abandono estatal en su barrio, corregimiento o municipio, si ha llamado, tocado puertas con insistencia y no le han dado respuesta, si se ha sentido descorazonado por falsas promesas traducidas en obras inconclusas, únase al grupo que clama por soluciones reales y protesta por los casos que no tienen dolientes y causan lesiones a una comunidad. ¿Cómo? Sacándolos de la tierra del olvido y poniéndolos a la luz pública por Valledupar Noticias. Llame al 580-3888 o al celular 318-209-3563 o envíenos sus fotos o videos a valleduparnoticias.com o al twitter.com. Valledupar Noticias.